millones de dólares anuales. En Estados Unidos, el valle es uno de los puentes internacionales principales de la entrada de dicha fruta. Estas regulaciones podrían afectar la importación de esta fruta en los próximos días. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza anunció un incremento de las inspecciones al tomate que ingresa a Estados Unidos para prevenir la presencia de Tomato Brown Rugged Fruit Virus, un virus que porta la fruta por posible contaminación con el uso de herramientas, manejo de las manos al tocar el tomate o contacto de entre plantas. La orden prohíbe la importación de tomate, además todos los requisitos de regulación comercial de México, Canadá, Israel y Países Bajos. De acuerdo al gobierno federal, el primer caso de este virus fue detectado en tomates procedentes de Israel en el año 2014. Otros países que han encontrado la presencia son México, China, Alemania, Italia, Grecia y el Reino Unido. Pero ¿qué postura toman algunos comerciantes del tomate aquí en el valle? Somos Noticias contactó durante la mañana a tres importadores de tomate. Comentaron fuera de cámara que están trabajando en encontrar una solución a las nuevas medidas del gobierno. El informe del Departamento de Agricultura agrega que la importación al país de esa fruta deben presentar un certificado de sanidad por parte de una agencia del país de origen como sería México. Paulina, Jeffrey, esta mañana además tuvimos la oportunidad de hablar con un portavoz de aduanas y protección fronteriza, el señor Phil Barrera. Nos asegura que estos carriles a partir de este viernes, estos carriles que podemos ver si usted es un turista o simplemente cruza a Reynosa y después regresa con tomate, será decomisado a partir de este viernes. No solamente el tomate, sino también todo tipo de pimiento. Ahora, sí pueden continuar con el cruce en los carriles comerciales, lógicamente con todos los requisitos que el gobierno federal está pidiendo a partir de este viernes. Somos Noticias le dará seguimiento a todos los detalles de la importación del tomate y todo tipo de pimienta. Desde el puerto de entrada de Reynosa, Hidalgo, Yuridia González, regresamos al estudio.